Ataca Portugal al principio pero reacciona con coraje la selección española y Campos logra el primer gol. Se juega a la antigua usanza, al ataque. Campos marca de nuevo para España, fue uno de los colosos del cuadro español. El partido acabaría con el resultado de 5 a 1, repartiendo y gabilondo. Junto al presidente de Portugal, general Carmona, el embajador de España, don Nicolás Franco. Estamos en dispensa.